¡Suscríbete al canal! No me ganó, no me ganó Entonces por eso todavía es más mi coraje Y por eso desde aquí te digo Canet Que ya tenemos que hacer esto ya Máscara contra máscara, el público lo pide Y hay que darle lo que el público pide Claro, Canet dice que para que se den duelo Él es el que tiene que poner las condiciones Que no tú, que tú estás acostumbrado A lo que sucede en la arena México Y que tú con él no estás con una estrella De la arena México Mira, ni tampoco él está con una estrella del toreo Si a veces vamos, porque yo trabajé 32 años, pero de mis 44 años de profesional Todos estos He venido luchando independientemente Defendiendo mi bandera Mi lucha libre, mi nombre En Europa, así y en todos Estados Unidos O sea que, ¿de qué me habla? Él no puede poner condiciones El único que puede poner condiciones Ya lo he dicho mil veces Es nada más el público Y el público lo único que pide y exige Es una lucha de Máscara contra Máscara Rayo, pareciera que al final No se termina por consolidar la rivalidad Ya está, ¿qué es lo que falta Para que esa lucha por las Máscaras se dé? Yo pienso que Ya nada más falta el lugar Y un promotor que se anime A echarse ese voladito A echarse esa función A hacer ese Pues de una vez votar Ese compromiso que hay Porque por nuestra parte Ya sabes, por mí no hay ningún problema Este, y por Canec yo creo que tampoco Pero nada más nos falta un lugar Y un promotor que se anime A hacer esta lucha de Máscara contra Máscara Porque esto ya está Yo esperaba hacerlo este año Y regalárselos para Navidad A todos los que me han apoyado Y seguido a través de mis 44 años No se pudo Sigue renuente Pero yo no voy a quitar el dedo del renglón Hasta no quitarle la Máscara Podría ser un gran trofeo Para los 45 años De El Rayo de Jalisco, Junior Definitivamente que sí Yo en mi vitrina tengo las mejores Máscaras Yo creo que Todos y cada uno de mis rivales Merecen mi respeto En su momento Fueron grandes rivales Como lo decía en caras Que nadie Podemos olvidar esa lucha Pero ahí tengo 52 Máscaras Y 28 Cabelleras que avalan Que no nada más abro la boca Y que en este caso Sí me encantaría Y me gustaría Que de una vez Enfrentarme Ante Canec Que es otra leyenda Igual que yo Entonces estamos al mismo nivel Los mismos conocimientos La misma experiencia Nacional e internacional O sea que Estamos parejos yo creo Canec le manda un mensaje El mexicanísimo Donde le dice Que así como le robó La máscara De Máscara año 2000 Así le va a quitar su tapa Bueno Del dicho al hecho Hay un gran trecho Dice por ahí el referente Así es que Para qué tanto brinco Estando el suelo tan parejo Para qué Para qué Si de veras quiere Aquí estamos O sea para qué tanto hablar Y ahorita Ustedes lo saben Lo saben perfectamente bien Yo no voy a dar un paso atrás Yo voy a ir Lo voy a retar Lo voy a buscar Y así salga Con la máscara rota Con la ceja rota Sangrando Voy a estar detrás de él Muchas gracias Al contrario